Dice, consigue 75 bajas con fusiles de asalto, nada más. De cagarme entonces, hermano, reclamo. A veces te dicen con fantasma, a veces te dicen con algún implemento en el fusil de asalto. Tu loco cerrado. ¿No hay chiste que al revés? De espalda. Con la tela apagada. Con la tela apagada. Eso me contaba el tono. Con la tula para. No escuché eso. No escuché eso. Qué chucha, bro. Lo mejor de todo es que cuando lo dijo, no se rieron, hermano, se rieron cuando lo repetí. Pero si tú fuiste el primero a decir eso, hermano. Nadie dijo eso. Yo con el Felipe dijimos la tela apagada, weón. ¿Entendiste lo que dijo el Ale? No, con la tula para. ¿Qué pedaos? No me importa. No, con la tula para. Aplausos